La Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el templo Este domingo 12 de diciembre los peligreses de la Iglesia Católica celebran una fecha especial es porque es la fiesta de la Virgen de Guadalupe Padre John Freddy Serrano, administrador de la Cuasi Parroquia del Barrio San Silvestre da a conocer la programación que se tiene prevista para este día Nosotros tenemos el privilegio de tener la vocación de Nuestra Señora de Guadalupe en el Barrio San Silvestre, en este hermoso distrito de Barranca Bermeja y precisamente con esa vocación la fiesta la celebramos este domingo 12 de diciembre y vamos a estar entonces celebrando la Eucaristía de 7, 8 y 30 a la mañana, 6 de la tarde para toda la persona de la comunidad pero también para todos los devotos a Nuestra Señora de Guadalupe En ella habrá ceremonias y también un espacio de reflexión a los devotos de la Guadalupana Bueno entonces el día sábado previo a esa gran fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe vamos a tener a las 5 de la mañana el Rosario de Aurora, seguidamente la Eucaristía y luego a partir de las 4 de la tarde vamos a estar con el altar a la Virgen de Guadalupe para que todos los devotos de ella paguen sus promesas, vengan y se consagren nuevamente a ella La invitación está abierta a todo el público para que se acerque hasta la Cuasi Parroquia de la Virgen de Guadalupe ubicada en el Barrio San Silvestre de la Comuna 3 Entonces invitamos a toda la comunidad de Barranca Bermeja para que se una a esta gran fiesta patronal de Nuestra Señora de Guadalupe, domingo 12, 7 de la mañana, 8 y 30 de la mañana, 6 de la tarde en cada una de estas Eucaristías en honor a Nuestra Señora de Guadalupe Se espera que las personas puedan disfrutar de las actividades y reflexionar en cada celebración de la Virgen de Guadalupe